Porque te quiero Antes y me vine al mar Tu nombre me salve a hierba De la que nace en el valle A golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado En un pliegue de tu talle Y en el vies de tu enagua Porque te quiero a ti Porque te quiero Aunque estés lejos Yo te siento a flor de piel Porque te quiero a ti Porque te quiero Se hace más corto el camino A que tu nombre me salve a hierba De la que nace en el valle A golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado En un pliegue de tu talle Y en el vies de tu enagua Porque te quiero a ti Porque te quiero Mi voz se rompe como el cielo al clarear Porque te quiero a ti Porque te quiero Deje los montes y me vine al mar Tu nombre me salve a hierba Mi voz se rompe como el cielo al clarear Mi voz se rompe como el cielo al clarear Mi voz se rompe como el cielo al clarear